Gracias, buenas tardes. Con esto, el conflicto entre las ARS y los médicos entra en una etapa crítica. Senencava, presidente del Colegio Médico Dominicano, dice las ARS les han vendido sueño a los galenos. Llegaron ellos y nos dijeron, le vamos a dar esto y lo otro. Y nos pusieron a dormir. Y cuando hemos despertado, nos hemos dado cuenta que nosotros apenas tenemos el estetocopio y ellos los cuartos. Durante una asamblea del Colegio Médico Dominicano y sus sociedades médicas, realizada este miércoles, se analizaron una serie de acciones que buscan doblar el pulso a las ARS. Aquí se hará lo que decide esta asamblea. Aquí los participantes la emprendieron contra las AFP y las ARS, quienes dicen estas aseguradoras atropellan a los trabajadores. Una generación, señores, en este sistema, un sistema, señores, que lo único que se beneficia son siete familias de la República Dominicana. Lo único que se come del pastel grande son siete familias, los siete dueños de las AFP y de las ARS. Hacer especialidades, a estudiar, a irse a los campos y a recibir un bajísimo salario. Para hoy ellas recibir y decosechar las ganancias que tienen que ganar los médicos y los derechos que tiene que recibir el pueblo. Los resultados de esta asamblea se darán a conocer el próximo martes y el Colegio Médico Dominicano pretende suspender los servicios a todas las ARS a nivel nacional. Nosotros los médicos no nos dan cuenta, señores. Si nosotros no hay seguridad social. Si nos mantenemos unidos, señores, nadie nos puede vencer. Hace seis meses que los médicos exigen de las aseguradoras una serie de reivindicaciones. En este mes los galenos tienen previsto realizar marchas en diferentes provincias del país. Es todo. Retorno contigo. Gracias Ramón Peguero por este reporte.